Ya el domingo 27 he asumido la realidad de lo que es la parroquia San José de Icuñamacena, bueno, un poco luego de la celebración, en base a lo que también poco el obispo también ha manifestado. Y bueno, acá estamos, hemos empezado a caminar, un poco lo he hecho en la invención nota que hemos hecho en su momento cuando me llamaste, que yo estaba en Serrano. Sí, sí. La primera gran inquietud nuestra era, bueno, activar un poco lo que era la Secretaría Parroquial, el teléfono de la parroquia, y bueno, y la gente ya se va dando cuenta que hay un sacerdote permanente entre ustedes. Y un poco, bueno, este fin de semana hemos empezado a reorganizar y fortalecer las instancias de las celebraciones presenciales. Ajá. Estamos en un momento de pandemia complicado, y bueno, me parece que el seguir cuidándonos, esta palabra que a veces genera una cierta resistencia, quedarte en casa, cuidarse, entonces que, bueno, hoy más que nunca se nos está pidiendo la responsabilidad de todos. Y bueno, hemos reorganizado ciertas instancias en la misa presencial, tenemos la posibilidad de nosotros poder hacerlo aquí en Maquena, con un copo ilimitado, de lo que se nos permite, se nos permite en el COE, con 120 personas. Sí. Una de las cosas que uno ha manifestado en las misas ya del fin de semana, anotarnos con anterioridad, en la parroquia, semana a semana, es la manera como nos da a nosotros el marco de la gente que participa, para que puedan estar tranquilos, para que aquellos que participen en la Eucaristía mantengamos el distanciamiento, el orden en la comunión. Bueno, me parece que son cositas, son hábitos que ya en su momento lo habían hecho ya con el Padre Coqui, y es darle continuidad a esto, que es la manera como nos da la serenidad en el momento de celebrar un momento comunitario. Y bueno, sí, te escucho, Rojo. No, 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 está bien, estaba por preguntar justamente en cuanto, más allá de la misa, los servicios que presta también la parroquia, como por ejemplo autismo, bueno, si hay algún casamiento, cómo se maneja. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de que llegue a todo el mundo, especialmente a los vecinos del pueblo, el despacho parroquial está abierto todos los días, de martes a sábado, de 10 a 12. Y ahí ya se están haciendo los sacramentos del bautismo, que son los domingos. Se pide, bueno, si Dios quiere, en poquitos días tenemos las celebraciones del sacramento del matrimonio, siempre en el contexto de pandemia en el que estamos, los bautismos también, más allá de que los hacemos en grupos, pero bueno, respetando todo lo que las medidas nos han pedido del COE. Con poca gente, digamos. ¿Cómo? Con poca gente. Exactamente. Exactamente. Tanto en ambos sacramentos, como lo que es bautismo y casamientos, se nos habilita no más de siete u ocho personas. Es algo muy íntimo, donde, bueno, la celebración es fácil, sin perder la esencia y el valor de cada sacramento, tanto en el bautismo como en el sacramento del matrimonio. Y la parroquia, bueno, ofrece la posibilidad de anotar las intenciones frente a cualquier duda, bendiciones. Uno ya está asistiendo a algunas familias frente a la parroquia de un ser querido. Sabemos muy bien que en este contexto el servicio de cooperativa, bueno, presenta también sus limitaciones en una cuestión de lo que se nos ha pedido del COE. Por eso, bueno, aprovecho este medio, esta instancia, de que a los vecinos que nos escuchan, aquellos que pasan la instancia de despedirse a un ser querido difunto, que no duden en llamar a la parroquia. Yo estoy en la parroquia, estoy permanentemente, en la manera como me encuentro y nos organizamos para yo poder acompañarnos en el cementerio, tanto en el hospital como en el cementerio del parque. Bueno, la parroquia también ofrece todo lo que es santería, cuestiones que se han venido haciendo y durante este tiempo hemos tratado de activar ese espacio y que los vecinos sepan de que la casa está abierta, el templo está abierto por la mañana, en este tiempo de verano. Para atender las confesiones, normalmente lo hacemos con turno, con anticipación, he estado atendiendo, recibo a la gente en el templo, así que ya la gente ha acudido, gracias a Dios a estos sacramentos. Y bueno, un poco la invitación y un poco generar la instancia del hecho de decir que vayamos incorporando que ya hay un sacerdote en la comunidad, que no duden en llamar, que no duden en preguntar, que no duden en acercarse. Uno está, uno está y un poco lo manifesté en su momento cuando me hiciste la nota, Roque. La expectativa es caminar con ustedes, la expectativa es seguir acompañándonos. Sabemos de que el tiempo de la pandemia nos genera mucha incertidumbre a todos, por eso vamos a ir viendo marcha a marcha y cómo el tiempo nos va respondiendo en el contexto epidemiológico. Y bueno, se nos aproxima lo que va a ser la celebración de la Virgen de Lourdes, como ya se está acostumbrado en los bomberos. Veremos a ver cómo generar más distancia para poder hacer algo presencial ahí. Mitad de febrero, si Dios quiere, estaríamos arrancando ya con miércoles de ceniza, el camino de la cuaresma. Bueno, después ya las escuelas arrancarán sus actividades. En marzo, si Dios quiere, ya empezar a preparar en el año que la Iglesia ha decretado a San José. Y bueno, nosotros tenemos este gran patrón e intercesor que es San José, prepararnos también para la novena. Pero bueno, yo creo que vamos a ir viviéndolo de a poco, un poco lo que vos manifestaste al principio, en este contexto difícil que nos toca transitar, sin dejar de perder la esencia de lo que es vivir la comunidad. Seguramente. Padre Sergio, por último, seguramente más adelante estaremos hablando en cuanto a otras actividades habituales, dentro de lo que son sus proyectos, sus expectativas. Pero cuando usted asumió nuevamente, hizo hincapié en un momento, y habló muchísimo de la familia, ¿no? Sí, tal cual. ¿Su idea es poder armar aquellos grupos familiares, de familia, para poder dar charlas dentro de, bueno, lo que hablamos siempre, en el contexto de la pandemia? Sí, yo considero que, bueno, la base de toda pastoral en una parroquia es acompañar la realidad de la familia. Y cuando hablamos de la realidad de la familia, es el itinerario que vive la familia en todo su recorrido como familia, desde el bautismo, hasta la instancia de acompañar a la familia en la pérdida de un ser querido. Y, bueno, yo creo que el hecho de decir cómo recuperar algo que la comunidad ya ha tenido, me parece que el hecho de decir en eso el Padre Coque fue un gran precursor en la instancia de la catequesis, las catequesis de prueba optimal previo al sacramento, la catequesis de confirmación, la pastoral de los enfermos a través de los ministros. Bueno, obviamente que todo esto ya lo vivió él en su momento, después de la novela patrimonial del año pasado, fue limitado por el contexto de pandemia. Un poco el hecho de decir yo es volver a recuperar y seguir fortaleciendo en este contexto también que estamos viviendo difícil, donde las familias hemos sido sin duda notorios frente a lo que la semana pasada, frente a esta aprobación de lo que ha sido el tema del aborto a nivel de la ley. Y, bueno, yo creo que las familias siguen bombardeadas, un término que más bien había utilizado el Padre Coque, es bombardeada constantemente y desvalorizando un montón de cosas en la sociedad, sin duda. ¿Cómo recuperar ese valor tan apreciado que es la familia, los vínculos, y especialmente en este contexto? Este contexto yo digo que ha puesto en evidencia, Roque, muchas de nuestras limitaciones como seres humanos, como hubo gente muy capaz de solidarizarse en este contexto, ha mostrado también nuestras mezquindades, nuestros egoísmos. Y, bueno, parece que es retomar ese camino que la comunidad ya vino haciendo. Lo venía haciendo y lo venía haciendo de una manera íntegra, prolija, de una manera amplia. El hecho de decir, y bueno, de a poco, en el momento de que este contexto nos favorezca, volver a recuperar el trabajo con el Consejo Pastoral, ante los ministros del área de catequesis, han quedado grupos de catequesis del año pasado que lo terminaron el camino de la catequesis a través de la virtualidad. La idea es que sus niños puedan recibir el sacramento de la comunión en el momento de que se los habilite ya con un poquito más de presencialidad, como así también adolescentes de confirmación, que ya estarían listos para recibir el sacramento. Por eso la realidad es amplia, el deseo de uno está en continuar. Acá nadie trae la novedad de nada, es simplemente continuar y fortalecer en el contexto donde la familia hoy nos toca transitar.